Hoy vamos a hacer manualidades de las chulas. Vamos a transformar un coche talgo de época cuarta de principio de los 90 a un coche talgo de época 3 de los años 60. ¿Quieres saber cómo lo voy a hacer? Quédate con la Asociación Modular Forotrenes y con Francisco de la estación de Zaraiche. El motivo de hacer esta transformación es simplemente porque ya sabemos que la y vosotros que dentro del mundo del modelismo ferroviario muchas veces tenemos piezas que se descatalogan y son muy difíciles de encontrar. En este caso la transformación de un coche talgo de época 4 a época 3 es una transformación que podemos hacer de manera muy sencilla y también muy económica. Por eso me he lanzado a ello. Igualmente he de deciros que he tenido la oportunidad de pillar en el mercado de segunda mano esa pieza que está descatalogada, un pack básico de seis coches de época 3 del talgo, precisamente tres fabricados por Electrotren. Así que nada, vamos a ver cómo se hace esta transformación que ya os digo es una transformación muy 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 sencilla y muy resultona. Y ahora veamos en detalle cuáles son las diferencias que tiene un coche talgo 3 de época 4 frente a un coche talgo de época 3. Un coche talgo 3 de época 3. Bueno, la principal diferencia que vamos nosotros a encontrar, voy a poner aquí un coche de época 4 que está abajo frente al de época 3 y lo primero que podemos apreciar es que la diferencia está en las líneas negras que van a separar el techo y la parte de las ventanas que viene coloreada en color rojo. ¿Veis esas líneas que están en color negro en el coche de abajo? Pues en época 3, en el talgo 3, precisamente esas líneas no eran negras, eran precisamente del mismo color que el resto de la carrocería del talgo, que estaba hecha en aluminio ligero y corrugado, como se puede observar. También otra gran diferencia que podemos observar es que el fuelle en los coches de época 4 de los años 90 era de color negro y en los de época 3 de los años 60 y principios de los 70 era de color plateado. También otra diferencia fundamental que vamos a encontrar del coche de época 4 frente al coche de época 3 es que los coches de época 4 empezaron a contar con matrículas cortas y en los de época 3 no contaba con ningún tipo de matrícula. Esas son las principales diferencias. Luego también hay otra diferencia que aquí en la imagen no la vamos a poder ver y es que en los coches del talgo 3 de época 3 y principios de la época cuarta, tanto el anagrama de talgo como el número que nos indicaba la clase de coche eran de color plateado y no eran de color blanco como están en esta imagen o como podéis ver en esta imagen. Entonces, aunque en este vídeo no lo vamos a ver, luego haré una segunda parte, lo que sí voy a pedir son unas calcas tanto del logotipo de talgo como de la numeración de los coches en color plateado. Creo que se lo voy a pedir a Tren Militaria que es un especialista en la realización de calcas al agua y yo creo que con esa transformación el coche va a quedar estupendamente. El motivo de hacer esta transformación es debido a la complejidad que tenemos nosotros en poder encontrar en el mercado de segunda mano de modelismo ferroviario coches talgo 3 de época 3 precisamente de segunda mano porque prácticamente no existen y cuando sale alguno ese coche alcanza un precio bastante caro. El coleccionismo ya sabéis que aparte de ser nuestra parte más friki también, aunque muchos no lo sepáis, es una manera de realizar una inversión económica. Quizás no le ganemos dinero a estos modelos cuando los vamos a vender, pero sí es cierto que muchos de estos modelos sí pueden alcanzar un precio mayor al precio de compra en el cual lo compramos en su momento o bien son objetos de coleccionismo, en general todos los objetos de coleccionismo y en particular ahora mismo el modelismo ferroviario es un producto que si se ha fabricado bien, que sea un buen producto, que si no tiene una tirada muy grande, es un material que va a conservar su valor frente a lo que sería la inflación que es el impuesto de los pobres. Entonces bueno el motivo también de esa transformación pues precisamente es evitar gastarme un dinero excesivo en un coche que prácticamente no lo vamos a encontrar en el mercado de segunda mano. Luego por otro lado y como vais a ver en el vídeo la transformación es muy sencilla ¿vale? ¿Cuál es el material que nosotros vamos a utilizar para hacer la transformación de ese talgotre? Bueno pues en primer lugar lo que vamos a utilizar es cinta de enmascarar. En este caso no me sé la medida concretamente pero prácticamente me da igual la anchura. Una anchura de medio deo es más que suficiente para enmascarar los bordes plateados y dejar aislada la parte negra que yo tengo que pintar de color plateado. En las partes superiores lo que voy a tener que colocar para no manchar el resto del vagón va a ser unido a la cinta de enmascarar. Pues por ejemplo puedo utilizar papel de cocina y de esta manera no voy a manchar de pintura el resto del vagón ¿vale? Pues bueno cinta de enmascarar. Cuanto mayor calidad sea la cinta de enmascarar muchísimo mejor. Yo recomiendo que utilicéis la marca Tamilla como cinta de enmascarar. Luego por otro lado vamos a utilizar la pintura. Muy importante es encontrar el color adecuado para que no se note la diferencia. Por ejemplo aquí podemos ver el coche ya pintado y como podéis ver prácticamente no se nota el tono de la raya que he pintado negra, en este caso plateada, frente al color plata que suministra el Estrotren en sus vagones. No se nota nada. Bueno ¿dónde voy a encontrar esa referencia? Pues aquí la estáis viendo en la imagen. La marca color Tamilla ¿vale? Y la referencia es el TS30, Silver Leaf, el color plata. Queda genial. Digamos el único inconveniente que tiene este formato de pintura es que cuando nosotros lo vamos a aplicar echa muchísimo caudal de pintura. Por lo tanto las pasadas que yo voy a tener que dar para que no se forme una capa gruesa de pintura sobre el vagón va a ser alejar mucho lo que es el spray y aplicar rápidamente la capa. Seguramente lo que vamos a hacer es aplicar dos o tres capas de manera muy rápida para que el color no se nos quede apelotonado en lo que es la zona que vamos a pintar. Y ojo no solo vamos a pintar las líneas del vagón sino que también vamos a pintar el fuelle. Y ya os digo pintar el fuelle en la parte más fácil. Luego por otro lado también tenemos que hacer otra transformación ¿vale? La otra transformación precisamente es eliminar lo que es la matrícula del vagón. ¿Cómo se va a eliminar la matrícula del vagón? Pues bueno, vamos a utilizar lija al agua de grado 2000. Esto es muy importante ¿vale? De grado 2000 o quizá algo superior. Y es lija al agua por lo que también aparte de la lija voy a necesitar agua. La lija como podéis ver la vamos a cortar con unas tijeritas en unos trocitos muy pequeños y luego voy a utilizar un trocito de madera para que para poner ese trocito de lija mojado y también aplicando una gotita de agua al propio vagón para luego hacer el proceso de lijado de esta manera así. Vamos haciendo así y veremos que la matrícula se va a borrar. Posteriormente al borrado de la matrícula nosotros vamos a tener una pequeña marca que va a perder el brillo que tiene el vagón. Se va a quedar muy mate. Eso se puede corregir aunque yo no lo voy a hacer en este vídeo pero se puede corregir cualquier referencia de color satinado que tenga la marca Vallejo para hacerlo con spray. Si queremos perdón con spray no con un aerógrafo. Eso sí queremos ser muy finos. Ya os digo que por ejemplo a este vagón no he aplicado esa transformación y prácticamente aquí vosotros pues no vais a notar esa pequeña diferencia entre el brillo del rojo y el mate que se me ha quedado al borrar la matrícula. Pero bueno si queremos ser muy finos también podemos aplicar eso. Voy a ver si podemos apreciarlo aquí en la cámara. No sé si se llega a ver pero se ve aquí donde estaba la matrícula una zona que está un poquito más mate que el resto del rojo. Pero eso se puede corregir también perfectamente. Yo estoy muy contento con la transformación. Necesitamos lija y agua. Bueno nos ponemos mano a la obra vamos a hacer cómo vamos a ver cómo hacemos la transformación. Y lo más recomendable para hacer la transformación en este caso en cuanto a pintura de un vagón cualquiera es desarmarlo por completo. ¿Por qué? Porque de esta manera evitaremos manchar accidentalmente si es que se nos mancha o no enmascaramos bien cualquier parte del vagón que no sea la propia carrocería. Por lo tanto vamos a proceder a desarmar el buje en un coche talgo o se hace de una manera muy sencilla simplemente tirando. Como vamos a pintar lo que es el fuelle, ojo en el fuelle también no se nos puede olvidar. Lo que tenemos que hacer es lavarlo con agua y jabón para quitarle toda la grasa que tienen nuestros dedos a tocarlo y luego podemos opcionalmente pasar una lija de grado 800 muy 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 de manera muy suavecita simplemente para quitar cualquier aspereza pero no hay que darle fuerte simplemente una pasadita. Yo no se la he dado en la transformación que ha hecho anteriormente y se me ha quedado perfecto pero bueno si opcionalmente queréis pasar esa lija muy 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 suavemente lo podéis hacer ¿vale? Es importante sobre todo que no tenga grasa para que cuando apliquemos la pintura la pintura quede muy bien fijada. Bueno pues en el caso del talgo 3 el fuelle simplemente se quita tirando hacia arriba muy suavemente y ya se nos queda el buje suelto por un lado que no lo vamos a pintar y por otro lado se nos queda el fuelle ¿de acuerdo? O sea que genial. Ya tenemos esa primera parte desmontada. Ahora llega la parte un poquito más chunga y que hay que tener muchísimo cuidado con los coches talgo para que no se nos raje la carrocería que va a ser extraer el interior y las ventanas. Bueno pues ¿cómo se desarma este coche talgo? Simplemente con mucha suavidad. Esto hay que hacerlo con mucha suavidad. Sería intentar abrir lo que es la caja del talgo estirando de estos bordecitos hacia afuera y luego empujando hacia abajo del propio gancho del vagón. Vamos a ver porque está un poquito duro y no quiero romperlo que es bastante difícil y yo ¿no? Bueno en este caso porque es que no quiero aplicar mucha fuerza ¿no? Pero vamos a ver si soy capaz de desarmarlo así en directo. ¡Ay! Fijaros enseguida al hacer nada de fuerza se raja. Tiene muy mala folla ¿eh? Tiene muy mala folla. Bueno no es grave pero el plástico ¿qué pasa? Que con los años el plástico va perdiendo propiedades y es normal que al aplicar una fuerza muy 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 bajita pues se pueda rajar. ¡Qué mala suerte ¿no? Pero bueno eso se puede corregir echando un poquitín de pegamento una vez que lo cerremos. Hay que tener mucho cuidado. Ya os digo que esta es la consecuencia que podéis sufrir a la hora pues de desarmar un talgo. Bueno esta parte de los asientos no hay que desarmar nada más. Y mirad ya que lo tenéis desarmado yo os puedo indicar otra pequeña transformación que le podéis hacer y que queda muy muy chula. La primera sería meterle pasajeros y la segunda es pintar de color blanco con una brochita los cabeceros de cada uno de los asientos tal y como lo tenían los talgo 3 con la funda blanca que se le ponía por encima. Es una pequeña transformación que me la enseñó mi compañero juan francisco de la rubia presidente de la asociación de amigos del ferrocarril de linares baeza y es una transformación que queda muy cool para nuestro coche 30 quizá esa sea una de las transformaciones que yo haga en un futuro. Bien pues aquí queda esa parte del talgo y ahora lo que nos queda es desarmar las ventanas. Simplemente para desarmar la ventana con muchísimo cuidado empujamos hacia adentro de ellas y terminarán desarmándose. Vamos a ver el sistema por dentro vamos a intentar meterle la uña no le metemos pasamos de meter destornilladores o cualquier otro tipo de elementos porque podemos romper el propio cristal y podemos rayar lo que es la carrocería. Bueno pues ya he extraído parte de la ventana y por otro lado aquí vamos a hacer lo mismo para que se desarme muy fácilmente empujamos de una de las ventanas hacia adentro con mucho cuidado metemos la uña movemos la uña hacia un lado nos podemos hacer un poquito de daño y hacia otro y ya la ventana sale totalmente bueno pues aquí la tenemos ya también vale perfecto pues ya tenemos nuestra carrocería libre para poder empezar con el proceso de enmascarado vamos con el proceso de enmascarado veréis qué sencillo que es aunque claro hay que ser muy preciso porque fijaros las líneas negras son tan finitas que claro tenemos que poner muy bien la cinta para que se nos quede totalmente recta también lo que es el paso de quitarle la matrícula lo podemos hacer antes de aplicar la pintura o después de aplicar la pintura o sea que aquí tenemos total libertad no influye que ya tengamos nosotros pintada en la raya en gris porque después sin ningún tipo de problema podemos borrar la matrícula sin ningún problema en este caso ya que estamos antes de enmascarar voy a cambiar de opinión así en directo vamos a proceder al borrado de la matrícula que es muy sencillo bueno aquí tengo el papel de lija de grado 2000 pues lo primero que voy a hacer es cortar un trocito vale cortar un trocito de lija más o menos de este tamaño vale para que lo veáis por más o menos el largo de una falange algo más vale o un poquito más y hago esto vale cortamos por aquí perdonad porque estoy viendo a través de la cámara ya un poquito difícil llevar el proceso de trabajo de esta manera muy bien porque he cortado este trozo fijaros ahora el truco que voy a hacer con esta madera que es madera de balsa es una madera muy 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 finita lo que voy a hacer es poner este trocito de papel de lija aquí y vamos a aplicar lo que es el borrado de la matrícula pasando la lija hacia delante y hacia atrás y hacia atrás con mucho cuidado pero ojo como es lija al agua nosotros tenemos que hacer es mojar este pedacito de lija en el agua y también aplicar un poquito de agua con el dedo sobre el coche talgo vamos a verlo fijar aquí tengo el vasito con agua mojo la lija bien vale eso por un lado la colocó sobre la madera vale puedo mojar un poquito más hay aunque se moje la madera no importa y luego con el propio dedo puedo aplicar un poquito de agua aquí sobre la matrícula vale se tiene que quedar formada una pequeñita capa de agua y ahora simplemente lo que tenemos que hacer con mucho con mucho con mucho cuidado es ir pasando la lija sin rozar otra cosa que no sea la matrícula aplicamos cierta fuerza y esto se va borrando vale por ahora no he tenido éxito está un poquito dura pero se va a borrar enseguida ya lo vais a ver muy importante que la lija no roce otra cosa que no sea la matrícula muy importante porque si no luego nos tocará pintar de rojo la parte que se haya estropeado hay que hacerlo con mucha paciencia con mucho cuidadito vale si tenemos que mojar la lija varias veces se moja si tenemos que aplicar agua al vagón se le aplica no hay ningún problema fijaros ya que en la imagen se puede ver parcialmente borrada lo que es la matrícula del coche hay que aplicar una ligera presión vale no es sólo pasada sino que hay que aplicar una ligera presión vamos a ver y esto borra por casi como un borrador ya la tengo casi casi borrada prácticamente no queda ya muy poquito muy bien vamos borrando aplicamos un poquito de más agua eso es muy importante que siempre haya una capita de agua para no erosionar demasiado la pintura original sólo quitemos la tampografía está ya casi borrado nos queda muy poquito aquí el número 5 vamos a aplicar otra gotita vamos a aplicar otra gotita vamos a aplicar otra gotita muy importante no rozar con la arista con el bordecito del vagón vale porque debajo de la pintura roja del talgo 3 está la pintura plateada entonces para evitar que se rompa borramos con mucho cuidado bueno pues ya está aquí la transformación hecha no hemos quedado sin matrícula limpiamos con un papelito y aquí tenemos el resultado le hemos borrado como podéis ver la matrícula la matrícula al coche ahora lo que sí se aprecia en la imagen es que ha perdido el color rojo ha perdido ese cierto brillo eso se puede corregir con cualquier pintura con cualquier barniz satinado de la marca vallejo y con el aerógrafo pero ya os digo a simple vista aquí porque tengo una luz de estudio pero a simple vista ese pequeño defecto ni se nota vamos hacia la otra matrícula que la tengo aquí está un poquito más complicada porque está al lado de este logotipo también del de segunda clase bueno pues se procede prácticamente de la misma madera lo que voy a hacer es cambiar el trozo de lija porque ya este primero se ha gastado pues comenzamos a borrar de nuevo la matrícula muy sencillo cortamos un nuevo trozo de lija al agua procedemos a mojarla que tenga suficiente agua para no erosionar demasiado el material por otro lado también vamos a mojar un poquito con el dedo la zona de la matrícula vale que se forma una pequeña capita de agua que siempre esté mojado eso es muy importante que la carrocería siempre esté muy mojada para evitar una excesiva erosión de lo que es la zona de la carcasa concretamente la zona de la matrícula bien pues empezamos de nuevo y vamos a ver aquí con la puntita con mucho cuidado de no rozar el número 2 de segunda clase si no lo vamos a tener fastidiado aunque luego se le pondrá una calca en un futuro de color plateado pero al menos entre que tenemos y no tenemos la calca pues tenemos el número de segunda clase sin deteriorar vale y además cuando hagamos la comparación de un coche talgo de la referencia 30 algo de de estado de origen que tienen los logotipos plateado veremos que entre el color blanco y el color plateado no hay mucha diferencia a simple vista vale hay que hay que fijarse un poquito entonces nos viene muy bien fijaros ya prácticamente he borrado la matrícula aquí muy sencillo vamos a mojar otra vez que tenga agua suficiente perfecto nada más que con la yemita del dedo aplicamos agua y se queda como una gotita de agua encima de la carcasa vale entonces de esa manera tengo lubricación suficiente para pasar la lija y se aplico un poquitín solo un poquitín de de presión vamos a borrar muy fácilmente la tampografía vamos a ver vamos avanzando muy bien como podéis observar perfecto perfecto está ya casi 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 vamos a ver movemos un poquito aquí lo que tenemos que hacer es mover un poquito el papel hacia izquierda o hacia derecha vale para coger la parte que menos gastada está como ya ha borrado bastante matrícula se ha gastado un poquitín la lija vale aplicamos un poquito de más agua y venga vamos a esta última parte a ver si la conseguimos borrar totalmente casi fijaros como se nota que he movido la lija perfecto está ya casi 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 borrado muy bien ya prácticamente terminó aquí un poquitín más y va de lujo matrícula totalmente borrada muy bien pues dejamos aquí nuestra lija cogemos un papel absorbente por ejemplo y ya directamente sacamos el agua vamos a ver cómo ha quedado ha quedado perfecto eso sí como he dicho antes se nota un poco la zona donde estaba la matrícula porque se elimina ese barniz protector que lleva la carcasa por defecto no sé si enfocará bien la cámara ahora mismo pero se nota una chispitita aquí con la luz de estudio ya digo a simple vista cuando tengamos el tren en la maqueta con una luz normal prácticamente es un detalle que no se aprecia para nada o sea no lo vamos a notar no lo vamos a notar bueno pues ya hemos hecho esta operación previa hemos borrado las matrículas tenemos desarmado el vagón y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la pintura así que nos vamos a ir al estudio entre comillas por llamarlo de alguna manera al estudio de pintura paso previo que no va a salir en el vídeo pero tenemos que coger y lavar con jabón neutro por ejemplo un jabón para las manos y agua y después aclarar bien las dos piezas tanto la carcasa como el fuelle porque porque mi mano ahora mismo pues de tocarme el cuerpo de tocarme la cabeza naturalmente tiene un poquitín de grasa entonces aunque no sea apreciable si yo aplico la pintura seguramente en poco tiempo esa pintura no agarre bien y termine descascarillándose por lo tanto es necesario lavar con agua y jabón neutro ambas piezas y después ya pues evitamos tocarla con las manos utilizando por ejemplo un papel absorbente vale venga vámonos a ello aunque no va a salir en el vídeo pero le damos un lavado en el lavabo vamos a por ello bien y ya hemos terminado de limpiar tanto la carcasa como el fuelle con un jabón neutro por ejemplo un jabón de las manos vale y sería más que suficiente y procedemos a secar pues ambos elementos vamos a secar la carcasa intentando en la medida de lo posible no pasan así toca hay unas chispitinas pero bueno dentro de la medida de lo posible pues no tocar mucho con las manos aunque en el proceso de lavado nosotros también no hemos quitado la grasa de los propios dedos vale entonces secamos la carcasa ya está prácticamente seca perfecta ha quedado vamos como nueva yo creo que voy a tener que someter de vez en cuando los trenes a un lavado porque con el tiempo se van ensuciando de cogerlos con las manos pero muy bien sin ningún problema seco por ahí y ahora el fuelle también vamos a secarlo perfecto pues ya está seco y listo para pintar ya os digo aquí como el fuelle en color negro no está pintado es el plástico propiamente dicho cuando sale del molde no sería necesario lijar pero si queréis un acabado un poquitín un poquitín más fino podéis pasar una lija de grado 800 muy 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 suavemente por toda su superficie y con eso vamos a conseguir un nivel de acabado pues muy muy bueno vale en el otro fuelle yo no he aplicado el lijado y se ha quedado muy bien luego veréis al final del vídeo la comparativa entre el fuelle fabricado por electro tren o sea salido de fábrica y el artesanal que sería el que el que yo he pintado bueno pues esto ya está seco ahora nos queda el proceso uno de los procesos por un lado más divertido por otro lado complicado vale que sería proceder a enmascarar para meternos en la cabina de pintura nuestro vehículo ferroviario vale entonces vamos a utilizar cinta como he dicho de enmascarar que tenemos que hacer con esa cinta bueno pues con esa cinta veis tenemos que aislar todo el vagón y sólo dejar al descubierto la línea negra que tiene el talgo en toda su longitud este proceso pues es un poquitín laborioso vale porque hay que hacerlo con mucho tacto y que quede justo 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 vale porque si nos equivocamos y no queda bien pues el resultado no será tan bueno aquí en la zona plateada no hay digamos no va a tener mucha importancia si no lo hago justo 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 al ras de la línea negra vale si me sobrepaso un poquito por la zona plateada sin llegar a pegarme a la zona o a la línea negra no va a haber ningún problema porque porque como la pintura que yo voy a aplicar es plateada no se va a notar una vez que retire yo la cinta de enmascarar vale entonces para que veáis hay que hacerlo muy despacito para no dejarnos ninguna parte de la línea negra cubierta por la cinta yo creo que aquí está bien vamos a ver vale yo creo que está bien vamos a ver ahora tenemos la suerte de que como el talgo es corrugado yo puedo pasar la uña para pegar fácilmente que se quede muy 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 bien pegada esta cinta desmascarar vale perfecto ha quedado muy 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 bien vale pasamos la uña aprovechando yo que tengo un poquitín de uñas ahora mismo voy pasando por aquí lo que me tengo que asegurar es que la cinta queda muy bien pegada al vagón para que cuando yo aplique la pintura no se nos cuele esa pintura a otra zona de la carcasa que ya digo en la parte plateada no tiene importancia puesto que la pintura que yo voy a aplicar es pintura plateada muy bien pues ya tengo un extremo cortamos vamos a por el siguiente que sería que sería aquí vamos a ver podemos ya ir haciéndolo todo al mismo tiempo vale tanto en la parte inferior como en la parte superior y así vamos ahorrando tiempo vale pues por aquí abajo lo pongo así lo pongo así y se me va a quedar prácticamente perfecto voy a pegar y paso la uña vale perfecto como digo por la parte de abajo no vamos a tener ningún problema si nos sobrepasamos a la zona plateada porque la pintura es plata vale entonces no tengo problema donde si lo tengo que hacer muy bien el el pegar la cinta va a ser en la zona roja encima de la zona roja ahí si lo tengo que hacer muy bien porque porque cuando vaya a aplicar la pintura la pintura por capilaridad no se me puede meter en la zona roja sino el resultado va a ser regular porque se me va a manchar la zona roja de color plata tal y como me ha pasado en el primer vagón que hice el otro día de prueba que aunque sea inapreciable se nota un poquitín que la pintura se mete se mete pero bueno no me hace un efecto feo simplemente hace la línea negra cuando la voy a pintar plateada me la hace un poquito más gruesa de la cuenta que a simple vista no se nota pero en las fotos de detalle si se nota bastante bueno pues por aquí lo ponemos igual al ras de la línea negra aquí tenemos que ser aquí sí que tenemos que ser muy 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 precisos tenemos que ser muy precisos aquí porque enseguida fijaros no sé si se podrá se podrá apreciar en el vídeo pero ponerlo al ras de la línea negra aquí en la zona roja ya es bastante más complicado tenemos que hacerlo poquito poquito a poco ahora sí se me ha quedado bien es complicadito precisamente esta parte del vagón es complicada vamos ahora sí me tengo que asegurar de que la cinta está muy 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 bien pegada para ello paso el dedo para asegurarme de que lo he pegado correctamente yo creo que ha quedado genial muy bien cortamos por aquí perfecto ahora fijaros que en esta parte superior voy a tener que colocar otro trozo de cinta porque evidentemente se me queda la parte roja del vagón sin cubrir entonces eso también lo tengo que cubrir vamos a ver vamos a ver voy a hacer así igual pongo una encima de otra con la mayor precisión posible yo creo que va a caer ahí justito vamos a ver si tuviésemos suerte cuidado 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 con levantar pues ya se levantan las dos fijaros en nada un milimetrillo me aseguro de pegar bien voy dando varias pasadas voy dando varias pasadas perfecto perfecto así tengo que pegar aquí aquí si hay que pasar el dedo para que la cinta quede perfectamente pegada corto corto muy bien y ahora la parte más complicada de enmascarar va a ser esta franja plateada que bueno si le cayera pintura plateada no pasa nada pero no quiero hacer una doble capa no quiero hacer una doble capa entonces vamos a ver cómo me las apaño para proteger esa zona como lo puedo hacer podría pintar lo que podría hacer es pintar en dos fases vale podría pintar en dos fases primero pinto esta fase después retiro esta cinta la coloco más abajo una vez se que la pintura y pinto la franja negra de la parte superior vale y así se nos queda genial aquí no importa si se queda un poquito descubierta la zona plateada no pasa absolutamente nada porque la pintura es como digo del mismo color vale bien pues yo creo que que estamos casi casi listos para esta cara del vagón vale nos vamos a ir en seguida a la zona de pintura en la otra zona del vagón el enmascarado el proceso de enmascarado sería prácticamente el mismo sería prácticamente el mismo bueno ahora una cosa muy importante tenemos que proteger el resto del vagón para que no se manche vale entonces qué vamos a hacer para proteger el resto del vagón pues vamos a hacer lo siguiente voy a coger otro trocito de papel vale papel absorbente por ejemplo este este me va a servir le pego aquí un trocito de cinta corto me voy por aquí pego por esta parte de aquí arriba pego por esta parte de aquí arriba y ya mi bagón va a quedar prácticamente protegido por todos sitios pues para evitar que entre pintura gris por alguno de los de los sitios vale por los extremos por la parte de abajo vamos a ver aquí perfecto perfecto bueno pues ya lo tengo enmascarado por esta zona vamos a la cabina de pintura luego habría que hacer el enmascarado igual en la otra zona vale en la otra cara del vagón que estaría por aquí que ya queda protegida y prácticamente el trabajo estaría terminado en unos minutos en unos minutos venga vámonos a la nuestra zona de pintura ya estamos en nuestra zona de pintura consejo utilizar una habitación que esté ventilada y que la tengáis pues más o menos específicamente preparada bueno preparada es simplemente que no tengáis ningún mueble no tengáis nada que podáis manchar vale porque la pintura se va esparciendo y mancha todo lo que haya alrededor aunque sean pequeñas gotas la pintura tamilla es una pintura muy fuerte vale es muy fuerte la vamos a aplicar directamente sobre la pieza puesto que luego hacerle no es necesario en este caso por el tipo de plástico aplicar imprimación porque el plástico la va a absorber perfectamente ni posteriormente vamos a tener que aplicar ningún tipo de barniz porque ya os digo la pintura tamilla en este caso la referencia ts 30 es una pintura muy 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 fuerte es una pintura muy fuerte o sea que nos va a quitar nos va a costar trabajo quitarla bueno tengo el fuelle tengo el spray lo que tenemos que hacer es mover el spray el spray con la pintura unos segundos vigorosamente y bueno vamos a hacer una pequeña prueba vamos a asegurarnos de que la pieza se queda bien limpia eso sí es verdad que no tiene ninguna mota de polvo ni tiene nada vale muy importante que no tenga motilla de polvo no tenga grasa ya tenemos la pieza vale la vamos a colocar ahí muy bien y que vamos a hacer ahora bueno para aplicar la pintura ojo el spray hecha muchísimo caudal por lo tanto en la distancia desde la cual hay que disparar a la pieza aproximadamente será unos 20 30 centímetros 20 30 centímetros aproximadamente voy a hacer una pequeña prueba para que lo veáis la cantidad de pintura que echa mira fijaros como pinta eso con eso cubrimos sobradamente la pieza la cubrimos sobradamente bueno vamos a darle la primera aplicación al fuelle desde unos vamos a ver una cuarta mía son unos 15 centímetros por unos 20 de 20 a 30 centímetros aplicamos y venga allá vale ahí habéis visto que ya ha cubierto bastante aplicamos una primera capa que ya ha cubierto como digo habrá que aplicar una segunda capa vale vamos a hacerlo un poquito más lejos y rápido en la aplicación tiene que ser muy rápida ahí una dos tres cuatro cinco muy bien en un principio veréis que con la aplicación de la pintura la superficie en este caso del fuelle puede quedar algo rugosa pero no os preocupéis porque porque una vez que seque aproximadamente en unos 15 minutos o así esa pequeña rugosidad desaparece totalmente vale vamos a darle la vuelta a la pieza para cubrirla totalmente como podéis ver casi casi todo el fuelle ha quedado bien cubierto ya con estas dos o tres pasaditas venga vamos a ponerlo aquí y vamos a aplicar esa tercera capita venga 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 hay una dos tres cuatro vale no os preocupéis si el resultado en un principio es rugoso se puede quedar un poquito rugoso porque porque la pintura está húmeda todavía cuando se seque se queda totalmente liso como si fueran de fábrica bien la miramos la pieza vamos a asegurarnos de que la pintura ha cubierto bien en principio está bien cubierta quizás por la parte de ahí abajo no ha llegado a cubrirse del todo por aquí sí nada nos quedaría una mini 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 una mini pasada por esta zonita de aquí por ese canto nada más ya está vale perfecta la pieza ha quedado perfecta esperamos a que seque que más o menos unos minutitos y con mucho cuidado ahora sí hay que cogerla con cuidado vale porque está totalmente húmeda vamos a dejarla a ver a ver a ver a ver ahí vale ya la tenemos sin tocarla ya está el resultado ha quedado perfecta ahora nos vamos a por el coche ahora toca la carrocería vale vamos a ponerla aquí toda esta parte está mojada toda esta parte está mojada de pintura por eso es muy importante proteger nuestra carcasa totalmente porque si apoyamos accidentalmente ya os digo yo que esta pintura de tamilla no se quita ni con agua caliente no se quita ni con agua caliente entonces vamos a aprovechar y voy a poner una primera protección de papel absorbente muy bien fijáis fijaros como ya empieza a impregnar el papel absorbente incluso fijaros para mayor precaución para mayor precaución voy a poner una bolsa que ya está seca un plástico que ya está seco de aplicar pintura en otra ocasión así nos aseguramos de que este papel tampoco se va a manchar bien y aquí nos aseguramos de que esté todo bien perfecto y aquí vamos a aplicar aquí vamos a aplicar la pintura lo tenemos que hacer también muy lejos unos 30 centímetros y un par de pasadas muy rápidas vale venga vamos a hacerlo agitamos y una dos y tres súper rápido ya está con eso es más que suficiente dejamos secar fijaros ya como se ha quedado el resultado nada en dos pasadas ha quedado prácticamente pintado faltaría una una tercera capita una tercera capita pero muy rápida vamos a dejar que se seque bueno se ha secado la pintura vamos a añadir una tercera capa para que cubra bien la raya negra por este lado vale que me ha quedado alguna zona sin cubrir al cien por cien la vamos a aplicar muy rápidamente y funcionando vale ojo las pasadas tienen que ser muy rápida y la menos cantidad posible para que para que no se nos moje la cinta de mascarar y la pintura se cuele sobre la zona roja muy importante venga vamos a por esa tercera que tiene que empezar por aquí esa tercera tirada a ver una dos y tres ahí perfecto ya está más que suficiente más que suficiente más que suficiente dejamos secar y bueno yo creo que el resultado va a ser bastante bueno ahora tenemos que pintar la raya superior del techo que nos la habíamos dejado no se olvide tenemos que pintar la raya superior del techo vamos a ver cómo se va secando el fuelle fijaros al principio tenía un aspecto algo rugoso y ahora está genial la verdad que el acabado se ha quedado muy bien ya se está secando ha quedado cubierto prácticamente ya está seco se puede tocar vale con mucho cuidadito pero fijaros se ha quedado no sé si está enfocando bien la cámara pero el acabado buenísimo y ojo ya os digo cuando comparemos ahora el acabado el vagón original y el vagón que transformado prácticamente en el color del fuelle en el color de las líneas no vais a notar prácticamente diferencia muy bien dejamos ahí el fuelle y ahora que ha secado el vagón vamos a ver tenemos que quitar tenemos que quitar una de las cintas para pintar la línea negra superior vamos a ver cómo lo hacemos porque ya la he liado yo aquí vamos a ver tendría que ser cuál línea tengo que quitar porque ya no me acuerdo de la cinta creo que es esta esta es la de a ver esta protege por aquí vale aquí la tengo la línea que me protege la parte superior aquí la tengo ahí está vale la quito con mucho cuidado exacto ahí y ahora lo que me conviene es coger bueno esta cinta ya no la voy a reutilizar puesto que no va a sellar del todo bien voy a por un trocito nuevo de cinta de enmascarar os recuerdo una cosa y es que la habitación también tiene que estar ventilada aparte de no tener nada tenéis que utilizar una habitación vacía que no se pueda manchar absolutamente nada vale pues aplicamos la nueva cinta aquí una vez que está la pintura seca en unos minutos no pasa nada podemos poner la cinta de enmascarar que no se va a llevar la parte gris vale pegamos bien con la uña que se quede bien pegada la cinta y vamos a aplicar esa tercera capita vale para pintar la línea negra superior del coche vale pasamos muy bien la uña que se quede bien fijada perfecto y para proteger la línea que yo ya he pintado le pongo otro trocito de cinta para no sobrepintar esa línea vale perfecto venga vámonos y aplicado y aplicado dos ya está ya está ya no hay que echar más ya está mmmm que olor más rica que olor más rica tiene la pintura no sé si tendrá algún disolvente en la composición no es necesario que utilicemos mascarilla si tenemos una buena ventilación porque la exposición va a ser mínima pero ojo por eso tenemos que hacerlo en una habitación que esté ventilada eh que esté ventilada muy bien dejamos secar bien la pintura ya se ha secado para evitar eh manchar el vagón cuando retiremos la cinta de enmascarar directamente vamos a quitar los plásticos manchados vale que en este caso lo tengo por aquí y perdonadme por la publicidad de nuestro supermercado favorito de muchos eh pero bueno esta parte está seca de este plástico vale esta parte está seca eh voy a aplicar a ver este papelito que también ya está seco perfecto así y ahora vamos a proceder a retirar ya la cinta de enmascarado para ver el resultado ¿habrá quedado bien o no habrá quedado bien? yo creo que sí venga vamos a ver que ya está seco quitamos una cinta quitamos esta cinta también bueno bueno ¿cómo será el resultado? ¿cómo será el resultado? vamos a ver por ahí también muy bien vamos a quitar esta también bueno bueno bien parece que el resultado va a ser satisfactorio totalmente a ver a ver quitamos también este papelito vale quitamos por aquí también perfecto con mucho cuidado quitamos este por aquí este por aquí y bueno ya se vislumbra el resultado oye muy 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 bueno bueno ya tenemos el vagón pintado vale este es el resultado lo que sí noto es que la raya plateada de la zona de abajo tendría que haberle dado una capa más una capa más pero bueno a simple vista fijaros eh ha quedado bastante bien aquí tendría que haber echado un poquitín más de pintura pero vamos en la práctica va a ser inapreciable cuando yo monte este coche junto con el resto prácticamente no va a haber diferencia aquí porque lo estamos viendo muy 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 en detalle con la cámara y muy cerquita pero este es el resultado ¿qué os parece? y ahora ojo todavía no hemos terminado del todo porque nos queda esta parte por pintar vamos a proceder a enmascarar lo mismo que antes aplicamos la pintura y el trabajo casi 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 estaría terminado vale puedo deciros que pues bueno me he quedado contento el color plata como podéis ver prácticamente ninguna diferencia con el que ha aplicado el extrotren para esta pieza oye perfecto me ha gustado mucho venga vamos a enmascarar que ya no lo voy a poner en este vídeo por no alargarlo mucho más y voy a proceder a la pintura por no eso ya me ha gustado no no Bueno, después del timelapse vamos a ver cómo ha quedado el resultado ya ha secado la pintura vamos a ver cómo ha quedado el resultado yo creo que va a ser un poquito más satisfactorio que antes me da a mí la sensación vamos a ver, vamos a ver con mucho cuidadito vamos a levantar ha quedado genial ha quedado genial bastante mejor que la otra cara pero bueno podemos darle un aprobado más que aprobado vamos a ver quitamos por aquí así, perfecto ha quedado perfecto bueno, quitamos aquí un momentito vamos a poner la zona limpia para que no se nos manche el vagón por ningún motivo cogemos por ahí y nada, perfecto ya está terminado ya está terminado como digo la pintura también ya es muy fuerte ahora me tengo que ir de fiesta un rato y no sé si voy a poder quitarme las manchas bien aquí tenéis el resultado transformación de un coche talgo 3 de época 4 a un coche talgo 3 de época 3 ha quedado casi casi fenómeno algún defectillo a lo mejor podemos encontrar y tal pero que ya os digo esto a simple vista prácticamente inapreciable perfecto muy contento con el resultado nada nos vamos a montar el vagón y hacemos una comparativa entre el vagón fabricado por Electrotrain y el vagón que he fabricado yo y por fin toca la parte más sencilla la de montar el vagón empezamos desarmándolo ahora vamos a montarlo pues nada mano a la obra cristalería la vamos colocando muy fácil de colocar en un principio espero no equivocarme no sé si exactamente lo hacemos encajar perfecto sin problemas siguiente cristalería que va por aquí perfecto aquí durante el montaje tenemos que tener mucho cuidado de no tocar la zona pintada demasiado aunque ya digo que la pintura también ya es bastante fuerte o sea que no la vamos a poder retirar sencillamente pero evitar cualquier arañazo es fundamental entonces con mucho cuidado a la hora de hacer el montaje evitando tocar la zona la zona pintada bueno cristalería puesta perfecto nos vamos ahora nos vamos ahora a por a por los asientos que en este caso vamos a ver si era así que no lo recuerdo bien si era así creo que no creo que va a ser así aquí así perfecto metemos y aquí se nos había rajado un poquito el vagón pero bueno eso es porque el plástico con el paso del tiempo se va se va degradando es inevitable que al desarmar el coche talgo 3 pueda sufrir digamos esa rotura vale lo estaba metiendo al revés lo estaba metiendo al revés el enganche doble es por este lado y el enganche simple por este ahí perfecto ya ha encajado perfectamente muy bien pues está el vagón casi 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 montado ahora me falta ver cómo van los el buje vamos a ver va así pues así de esta manera vale con este rabito hacia atrás e insertamos lo que es el fuelle tiene su ranura o sea ya no vamos a tener dificultad prácticamente quizá yo un poquito más de dificultad porque estoy pendiente del vídeo pero nada ahí está encajado perfectamente y voilà aquí está el resultado vagón o coche de viajeros talgo 3 época 4 transformado a talgo 3 época 3 sin matrícula con la banda plateada y ya lo único que nos faltaría como he dicho es poner tanto las letras como el logotipo en color plateado que eso lo vamos a hacer con una con una calca al agua que yo ya pediré en un futuro pero ya os digo que el color blanco y el color plateado del vagón original prácticamente es inapreciable y ahora vamos a la comparativa aquí tengo el coche original este es el coche original de Electrotrain fabricado por Electrotrain vamos a compararlo con el fabricado por mí pues podéis ver que prácticamente prácticamente no hay diferencia si nos acercamos mucho evidentemente si vamos a notar que las bandas plateadas pueden ser algo más anchas no están perfectamente al 100% pintadas pero ya os digo esto colocado en la maqueta con una luz normal prácticamente no se nota o sea que yo creo que el resultado es bastante 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 satisfactorio y sobre todo fijaros el color de lo que es el fuelle del vagón prácticamente este es el que he pintado yo este es el de Electrotrain prácticamente vamos es que es igual es clavado lo único que se puede notar una chispa muy muy pero ya fijándote fijándote mucho es un poquito la textura del acabado esta es un poquito más suave como más pulida y esta un poquitín más rugosa pero es que prácticamente no se nota perfecto yo creo que estoy bastante contento con el resultado no sé vosotros qué opináis pero estoy súper 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 contento pues nada vamos a enganchar los vagones para ver cómo queda la composición todavía no la he recibido completa pero bueno este era el otro vagón que tengo aquí un primera un segunda y el cafetería pues nada con esta composición que yo me he hecho más la que voy a recibir del paquete básico de seis coches voy a tener pues un talgo nada más y nada menos que de nueve coches oye pues se me ha quedado fenomenal me encanta el resultado chicos me encanta el resultado espero que os haya gustado muchísimo el resultado a mí me ha encantado es cierto que no queda 100% perfecto pero vamos el pego lo da totalmente la única cosita que nos quedaría por mejorar sería poder platear lo que es la tampografía de las letras tanto en la que se ve el anagrama de talgo como en aquellos números que van a señalizar la clase de coche que es si es primera clase o segunda clase pero esto se puede solucionar porque tenemos en internet algunas marcas que nos pueden fabricar calcas al agua en este caso plateadas sin ningún problema y os voy a dejar un enlace de donde yo las voy a pedir para colocarlas posteriormente en fin espero que os haya gustado esta transformación y si ha sido así dale al like a este vídeo suscríbete al canal y si tienes amigos que son aficionados al modelismo ferroviario comparte este canal con ellos nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!